Es muy vivo tío, tenéis que motivarme Vale, comenzaron los participantes Están hasta dos huevos de competir entre ellos Porque llevan cinco batallas, cinco finales Yo no sé si me están preguntando Así que van a tirar muy libre Pero seguro que van a tirar un fila guapo Así que hay que animar igual, ¿vale? Pero no se van a tirar sangre porque son amigos Están hasta una polla de girarse mierda, tío Ya no saben qué decirse Batalla juntos, tío Están en este canal He vivido a Rafa y yo, chaval Representa, eh, que los espais He vivido a Rafa y yo, chaval Ahí está, ahí está Hay que mover el rap por todas las ciudades de España, joder Hay que moverlo Como Furra Cantabria, no se os olvide Que voy a hacer una puta de final campeón de Alicante Quiero que vengas a Furra Cantabria Que si ganas dos Alicante, ven cojones Vale, vale Os quiero allí Así que nada, ¿quién empieza? Eh, eh, antes de nada Vamos a hacer freestyle libre o temático Porque este hombre y yo ya hemos cinco finales juntas Nos ha tocado mil veces He escuchado muchas finales de Bilbo Rap De todo Y nada Vamos a hacer temático y que pase lo que pase Y... Lo mismo que he dicho yo O sea, nada Un poco de espectáculo y si os gusta bien Si no... Vale Nada, empieza a que salga de la polla Y nada, chavales Vamos por allá Enica, suéltalo ¿Queréis un tema? ¿Soy tan amigos, tan colegas, tan de buen rollo? Que compartís tantos momentos juntos Que la temática es Tú le dices a él Las croquetas de tu madre están sobrevaloradas Bueno, bueno, bueno A ver qué suele Vienes en printero ya marcando el nivel Las croquetas están sobrevaloradas Pero los macorrones están bien Así de claro, lo siento Cojo y siempre sueno Es que no me he terminado de convencer el relleno El relleno si no tienes sensatez Y digo, penétrame, inyectame, vitamina D Pero bueno, no hablo de polla Si te digo, la que se avecina Las croquetas mueren como molla Lo siento, si me estoy renombrado Yo creo que con las croquetas El problema es el rebozado No me equivoco Y creo que las croquetas Cuando las ponen las frío muy poco Las frío muy poco Y lo que hay que ver Y digo, mucho rebozado Parece un ferrero rocher Porque yo soy el mejor Y digo, joder, te has pasado de tiempo en el congelador Y yo, hay una cosa que creo que nunca se aguanta Sé como la croqueta Y siempre se me queda atascada en la garganta Vengo a improvisar Las croquetas y una cervecita para acompañar Para acompañar, joder Pero yo no soy torpe ¿Me vas a evitar también a un escalope? Me vamos a la Red Bull Y digo, da igual El postre me lo pones tú Y yo, mirarte con moda El postre y la tarta En los muñequitos de la moda Así de claro, lo siento Mi rima ya derrita Croquetas que le empurculo Quiero papas fritas Y yo, pero bueno, no se compara El pastel te lo estampo Y luego te la mo toda la cara Así de claro, pero espera Y ese cundito tiene aloe vera Y yo, y lo pego siempre en la censura Las croquetas no me gustan ¿Sabes por qué? Porque son de verdura Me gustan las de jabón serrano Y que tengan queso Luego me invitas a una así Y si la siento Pero yo no tiene ni libreta Hablas de verdura Y a mí me gusta verdura Tu croqueta Qué cabrón Nos remozamos Y hacemos el multicroquetón Y yo Mi rima ya repita Vienes en pinterro Y el aceite siempre ya me salpica Pero bueno, qué maldad Improvisado Croquetas no Que pinte por favor un plato combinado Combinado, joder Pero yo lo hago bien Y te salpica Y yo digo, salpicón de la sartén Pero bueno, joder Es un tortazo Y la croqueta, tío Dale al canto ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!